Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través de las transmisiones completamente en vivo, cortesía de Internota Noticias. En este momento me encuentro aquí con mi compañero Rubén y bueno, vamos a ver la información y la actualización del COVID-19 en el estado de Nuevo León, que al día de hoy ya suman 130 casos. Bueno, sí, bien, ya del día de hoy ya se suman 130 casos, lo que da un total de 2.115 confirmados. También bueno, hay dos, 266 casos sospechosos, hoy se agregó una defunción más, son 79 defunciones en total, 999 recuperados y 211 hospitalizados. Bueno, y los municipios, el municipio de Monterrey se postula como el municipio con más casos, con 501 casos, Guadalupe con 420 casos, Apodaca con 305, Juárez 159, Escobedo 131, San Nicolás 121, San Pedro 104, Santa Catalina 78, García 62, Cadereita 39, Pesquería 23, El Carmen 17, Salinas Victoria 13, Monte Morelos 11, Ciénaga de Flores 10, Santiago 10, Galeana ya cuenta con 8 casos, el municipio de Allende con 7, Linares, Marín, Suazua, también cuenta con 7 casos, el municipio de China con 4, Sabinas Hidalgo con 3, General Terán con 2 casos y el municipio de Hidalgo, Anáhuac, Abasolo, General Bravo, Higueras y Los Aldamas cuentan con 1 caso. Y bueno, de otros estados que radican aquí en el municipio, en el estado de Nuevo León, perdón, ya son 53 casos. Muy bien, bueno, es una información que hasta el momento trasciende en la actualización del COVID-19. Y bueno, en otras noticias, el día de ayer se registró un accidente de vial poco inusual, ya que bueno, por ahí, por la carretera nacional, como bien sabemos, a veces se puede atravesar algún animalito, pero el día de ayer lo que sorprendió es que fue un felino muy grande, un puma, el que sobre la carretera nacional, pues se atravesó provocando un accidente vial, del cual resulta una persona lesionada. El día de ayer un vehículo, el cual circulaba por carretera nacional, sale la carpeta asfáltica después de que impactara a este animal, el cual se atravesó sobre la carretera repentinamente provocando que el vehículo perdiera el control. Al lugar de que hubieron elementos de protección civil, quienes trasladaron a la conductora los servicios médicos y el puma, bueno, quedó ahí sin vida sobre la carpeta asfáltica. Elementos de auxilio realizaron los trabajos correspondientes para retirar a este animalito. Hasta el momento se desconoce si este felino, pues bien, haya sido, pues que haya bajado de la Sierra Valla, de esas partes de ahí, de ese lugar, o bien que haya sido de alguna persona que lo tendría en cautiverio, posteriormente que se haya escapado. Hasta el momento no nos brinda información, pero bueno, en tanto, pues nos proporciona un poco más, la estaremos dando a conocer ahí a través de nuestras redes sociales. Bueno, y otra información, en el municipio de Saltillo reciben con serenata a camión de cerveza. Bueno, la serenata por llegar al camión de cerveza a un depósito de Saltillo, Coahuila, ya se ha viralizado en redes sociales. La alegría por recibir un camión repleto de cerveza en medio del desabasto que se vive en el país, causado por la pandemia, provocó que un mariachi le llevara serenata a este camión. En el video también se puede apreciar a dos hombres que bailan felices por la llegada de cerveza, sin importarles, bueno, pues la sana distancia. Y como podemos ver en las imágenes, ahí se aprecian, bueno, pues ahí a los mariachis recibiendo este camión, bueno, pues todos se encontraban felices debido a que, bueno, sabemos que en las tiendas, pues hay desabasto de cerveza aquí en el país y bueno, pues así es como reciben este camión de cerveza en Saltillo, Coahuila. Bueno, pues ahí tienen las imágenes, información. Y bueno, el día de hoy, durante la mañana, se registró un accidente vial, el cual desafortunadamente fue una persona sin vida. En primera instancia se hablaba de que eran tres personas, ya que, pues las personas que nos dieron a conocer este reporte comentaban que había, pues varias mantas sobre la carretera nacional. Llegamos hasta ese punto, el kilómetro 258, en la comunidad del Faisán, del municipio de Santiago, sobre carretera nacional. Y bueno, al llegar allí al sitio, oficiales de Fuerza Civil, nos confirman que solamente se trató de una persona, un ciclista, que bueno, tras ser arrollado por un conductor que presuntamente dormitó, esta persona, pues lamentablemente queda destrozada. Varias partes de su cuerpo quedaron sobre la carpeta asfáltica. Solamente una persona es quien pierde la vida. Hasta el momento de información que trasciende, es que el conductor respondía al nombre de Edgar Carrizales, de 22 años de edad. En tanto, al hoyo acceso no se ha dado a conocer la identidad, en tanto se nos proporciona, y bueno, por ahí estaremos posteando esta información. Solamente se ha dado a conocer que era proveniente del municipio de Caderita, Jiménez, Nuevo León, el que, bueno, lamentablemente pierde la vida la mañana del día de hoy, ahí en el municipio de Santiago. Bueno, y pues en otra información, 23 médicos y enfermeras, pues cuentan con COVID-19 en el hospital universitario en el municipio de Monterrey. Bueno, el personal del hospital universitario de esta entidad se encuentra aislado y bajo observación tras haber dado positivo en pruebas de coronavirus, informó el director del recinto Edelmiro Pérez Rodríguez. El director recomendó que hay 23 doctores, enfermeras y personal del hospital quienes dieron positivo a la prueba. De acuerdo al director, el brote en el lugar inició con un paciente que fue contagiado tras recibir visitas. Asimismo explicó también que tienen un déficit de personal, por lo que aprovechó para comentar que si hay enfermeras y médicos que quieran trabajar, bueno, pueden acudir al hospital universitario. Bueno, así es como surgió este brote, por unas visitas a unos familiares y bueno, pues también el hospital está solicitando algunas enfermeras, también médicos, por si quieren, bueno, pues un trabajo ahí en el hospital universitario, bueno, ahí están buscando. Bueno, y tienen la información de primera mano. Y bueno, el día de hoy estas son las noticias que más han trascendido a lo largo del día y bueno, también la que pues llamó mucho la atención de este felino, el Puma, que el día de ayer pues registró ese accidente vial. En tanto, pues más información estaremos subiendo a lo largo de este día, de este día, en la noche. Y bueno, manténgase pendiente a través de todas las redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, así como la página oficial que es www.internotanoticias.com. Y si usted tiene algún número, algún reporte, lo puede hacer el número de reporte ciudadano, ¿cuál es? Sí, claro que sí, tenemos también el número de reporte ciudadano, el cual es 826-104-2668. Ahí nos pueden enviar cualquier tipo de información, ya sean en imágenes, en videos o pues en texto, también lo pueden hacer vía mensaje, vía WhatsApp o vía llamada y la estamos atendiendo las 24 horas del día. Muy bien, esta es la información en actualización del COVID-19 y lo que trascendió el día de hoy. Bueno, síganos ahí a través de nuestras redes sociales, se despide a ustedes, soy mi distribuidor Irving Larumbe. Rubén Rodríguez. Que pasen ustedes, muy buenas tardes. ¿Quieres saber por qué no te llegan nuestras notificaciones? Aquí te explicamos los pasos a seguir para recibir todas nuestras notificaciones. Si ya eres seguidor de nuestra página, lo que tienes que hacer es dar clic en los tres puntitos que están al lado derecho de la pantalla. Después, seleccionas la opción siguiendo, activas la opción de recibir notificaciones y verificas que se encuentre en la opción estándar. Y no te olvides de activar las notificaciones de los videos en vivo para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Después, en la sección de noticias, das clic en la opción de ver primero. Y listo, ya tendrás todo nuestro contenido al instante. Internota Noticias, más cerca de ti.